A ver, presidente, buenos días. Ya chole, Hans Salazar, ZMG Noticias. Pregunta por lo del avión. ¿Qué tiempo usted determinaría que lo que más ha soltado en la reacción del anuncio de usted es la rifa? Bueno, ¿cuánto tiempo usted tendría para definir si la quinta opción, que es esta, se llevaría a cabo, es decir, un mes, mes y medio? ¿Cuánto sería el límite para decir si se va a hacer la rifa, van a ser estos mecanismos, cuándo llega el avión, presidente, a México? E incluso ya hay cumbia del avión, ya hay una serie de… Entonces, sería que no estaría mal. Incluso ya estaba leyendo que hay alguien que quiere hacer hasta un cortometraje al respecto. Sí. Bueno, serían mis preguntas con respecto a lo del avión. Gracias. Los que van a hacer el cortometraje o los que quieran hacer una novela, porque da para eso, por el surrealismo, nada más que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión, sino esta historia comenzó cuando érase una vez un gobierno faraónico en que sus monarcas se trasladaban en aviones, se trasladaban en aviones de lujo, así tiene que empezar. Y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Bueno, pero sí, presidente, puede, funciona. No, mire, a fin de mes yo les informo, 30 de enero, el 15 estamos resolviendo, porque el avión va a regresar, ya puede venir, pero lo que queremos es que se terminen todos los procesos de mantenimiento, que les llaman de certificación, para que venga ya completamente en disponibilidad de volar. Ya puede venir, puede desde luego volar, pero lo que queremos es que venga ya certificado. Tenemos que resolver a más tardar el 15 de febrero por una u otra opción, 15 de febrero. ¿Por qué? Porque si es la opción de la rifa, necesitamos un poco de tiempo y escoger la fecha en que se va a llevar a cabo, o sea, tener tiempo para la preparación, la distribución de boletos, la organización, difusión no va a faltar mucho, porque aquí vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar llamando a que todo mundo coopere, ayude, porque también es reparar un daño, es que todos nos ayuden, que entre todos resolvamos, gobernemos. Entonces, a finales de enero yo les informo y a más tardar el 15 de febrero, si no hay resueltas opciones, ya les decimos esto es lo que consideramos y nos vamos por ahí. Sí, eso sí, sí quiero que vayan, cuando esté aquí el avión quiero que vayan y vamos a invitar también, vamos a invitar a la gente, así como lo de Los Pinos, que vaya la gente, porque para que nunca jamás vuelvan a cometerse esas atrocidades. No queremos un México corrupto y pervertido por funcionarios insensatos, irresponsables, nunca más. Entonces, esto va a ayudar mucho. A ver, ¿quién se va a atrever en el futuro a hacer lo que hicieron los que compraron el avión? A ver, ¿quién se va a atrever a hacerlo? Entonces, ¿su abierto de la población? Abierto, nada más que vamos a ordenar, porque si no se nos va a desgastar ahí, ordenado. Bueno, ustedes los primeros, no vayan a pensar que es chayote, o sea, no, 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 no. No, porque van a tener la primacía, pero ustedes los primeros. Y luego que llegue la gente, ordenado, tampoco muchos, en tanto se resuelve, porque a lo mejor ya se vende y se va. Presidente, gracias. Bueno, ya nada más de refilón el avión, ya quítenle el nombre de José María Morelos y Pabún, por respeto. Sí, pero ahorita no lo queremos tocar, porque todo cuesta. Saben que no se puede adaptar, ponerle las sillas que tienen los otros aviones, porque está hecho con un material especial y fue un avión que se mandó a hacer de manera especial, no es un avión que se hizo en serie, vamos a decir, tiene un material especial, cuesta mucho, cuesta mucho reconvertirlo. También, esto es importante que se sepa, que se le podrían poner más lugares, pero no es fácil, costaría mucho y la Boeing no garantiza que funcione de esa manera. Está hecho, como lo pidieron, a la medida del cliente.